Va a ser lateral que va a ser Álvarez, 0 a 0 del partido, 11, 11 del segundo tiempo El lateral que viene para Wallace, Wallace lo tira el futbolista, otra vez desde la derecha Entregando para Agüero, Agüero cambia muy bien para Nico Siri Siri hacia atrás con Catarotti, engancha de Juan Cristóforo por el camino Viene Franco, Franco para Palacios y recupera ahora, otra vez Peñarol Quiere ser rápido con Mancilla, Mancilla para Raca, Raca y juez divide la pelota Va a buscar correr el golpe de cabeza, otra vez Rodríguez, Rodríguez para Mancilla Y Peñarol va y arranca Mancilla, corre el futbolista Agüero, viene Mancilla Va a colocar la pelota hacia adentro para Abel, recuperó Salomón Recuperó Salomón y sale de forma interesante por la izquierda Y va a correr el futbolista Palacios y se viene por el sector izquierdo Wallace digo Y va a moverse Siri y deja la pelota otra vez hacia Guerrero que pierde la pelota Recupera Peñarol, bueno ahora si no hay medio campo para ninguno de los dos Es de ida y vuelta el partido Y viene para Méndez, Méndez para Rodríguez Desde el círculo central juega para Mancilla para Olímpica Que arranca el número 24 12 minutos pasó Hernández Viene para el número 27, marca Franco Pesequilo Va a jugar hacia atrás 0 a 0 Hernández va a pasar otra vez la pelota Para Raca, Raca que recibe Y entrega la pelota para David García 0 a 0, a falta de 10 minutos para las 9 de la noche Recibe otra vez el futbolista Ahí Regaray, ahí Regaray que pasa para Damián Damián que va a levantar la cabeza Deja para Cristóforo Va a pasar muy bien ahora Cristóforo Recibe la espalda Rodríguez Rodríguez pasa con el enganche Ante el futbolista Petri que lo corre Siri Lo vio Hernández, espera el centro Viene para Bel Gol ¡Gol! 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 Le pelearon la joya Abel Hernández Buen envío desde la izquierda El cabezazo de Abel La joya Festeja Darío Rodríguez Con el puño apretado Peñarol gana quizás Un gol contra 0 En su peor momento Pelearon 1 Montegrioso y Titorque 0 Pero necesitaban un gol Y ahora sí Como no estaban eso Precisaban de Abel Con un desplazamiento importantísimo Se les pega tanto del suelo Pega un salto Una gacela era en el área Abel Hernández Y además mete un cabezazo hacia abajo Bien angulado Llegando a un lugar en el que no podía aparecer nunca Bruciaga Lo dejó parado el arquero El centro es bueno Indudablemente que es bueno Pero gana Abel Hernández Por su capacidad para saltar Saltó Quedó bien alto Y cabezazo hacia abajo con la frente Un buen gol de Peñarol Un buen gol de Abel Hernández Precisaban un goleador No estar eso Y vino Abel Vino una joya Para darle a Peñarol este resultado Es el sexto de Hernández En el torneo Vamos que vamos El fútbol país Atentos Peñarol en las alturas Va al envío Saca Con el golpe de cabeza Otra vez Montevideo City Torquilla arranca Palacio Recupera Rodríguez Siempre bien Sebastián Centro otra vez La joya La joya Gol, 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 gol Gol, 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 gol De Peñarol la joya Rodríguez Abel Hernández Bajó Definió Partido Una vez más Una vez más En el estadio Abel Hernández Es la joya De Peñarol Con esa chilena, ¿se acuerdan? Hoy Abel saca la cara por Peñarol Peñarol 2 y partido porque 0 Patrón del área Y ahora no solo de cabeza Sino dominando bien y controlando y bajando la pelota Que le mandó perfectamente el cabecita Sebastián Rodríguez Después de que Palacio no llegara a un balón Que tenía que demandarle una mejor energía La robó bien el cabecita Y la puso, no hay que ponerla Pero el control es maravilloso de Abel La bajó, la acomodó Vi donde estaba Cardoso y la tiró contra el palo Caño y adentro Gran gol de Abel Hernández El gran responsable de esta victoria de Peñarol La eficacia, la potencia, el despegue del piso La capacidad para manejar la pelota dentro del área De Abel Hernández El patrón del área hoy Es el séptimo de Hernández en el torneo Vamos que vamos En Fútbol País ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!